Abandonada mi madre Estoy tan abandonada, nadie me da una mirada, ya estorbo para vivir Ay, te mando esa cartica, que la escribí humildemente Son mis frases tan dolientes, ya me consume la pena Mi cama parece llena de flores que me rodean Si tardas en regresar, puede que ya no me veas Pues yo te quiero esperar, y que mis ojos te vean Hoy vivo sin ilusión, ya me niegan la amistad Siempre tengo que implorar a que me hagan un favor Pues ya no tengo ni un duelo, ni me miran con piedad No hago más que llorar, en estas noches tan frías Ya mi muerte va a llegar, mi cama estará vacía Más me aflige este dolor, sin poderte ver llegar Pues vano será esperar, me lo dice el corazón Es mala mi situación, me tengo que conformar Ya me van a abandonar, en este rincón impío Ven pronto, hijito mío, que me puedes consolar Hijito ya me despido, con mi beso maternal De tu madre que se ha ido y que murió en un hospital Nunca jamás tú me olvides, que yo a Dios voy a implorar Que nunca te vaya mal, que ilumine tu camino Pues este fue mi destino, morir en un hospital Llegó a visitar la madre y afanoso quiso entrar Pero en aquel hospital todo estaba ya sombrío Sintió la ausencia y el frío que le daba la orfandad Triste se puso a llorar, porque ya no la encontró Y angustiado se alejó, sin ver su madre querida